Buena tabadura, es el siguiente sabal, me encanta el sabal, me encanta el sabal, me encanta el sabal, me encanta el sabal. En tus palabras y en tus besos, para mí, no voy a dar nada más que en el fin. La verdad es que tú amasó con mi vida Mi bonita que no vio hasta donde vi No te he estado ya con buena mentira Con el hombre que ha elegido para mentir Se ha robado hasta lo que puse que tú Fuiste la sombra que te ha ayudado A romper por mí sin la misión Y mi soledad Aprendí a quedarme en un cuadro de gano Sin saber que hasta me siga dando mal Y con eso decidí todo el perro Sufriré para que sea el mejor final ¿Cómo te he dicho? No quiero la visión que sea por olvidar No quiero ser el dolor de mí a perecer No quiero la visión que sea por olvidar No quiero la visión que sea por olvidar Solo tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper por mi silencio y mi soledad Aprendí a quedarme en un cuadro de gano Aprendí a quedarme en un cuadro de gano Sin saber que esto me siga dando mal Y por eso decidí todo el perro de gano Sufriré para que sea el mejor final ¿Cómo te he dicho? ¿Qué se oye? 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 No quiero la visión que sea prohibida No quiero ser el dolor de mi alma ¿Qué se oye? No quiero poder decir No quiero, déjate de mí ¡Nadie quiere decir! ¡Sulín, polio! ¡Sulín, polio!